Con Uribe, las campañas presidenciales y las consultas populares descendieron a los infiernos. Así lo afirmó el columnista de la revista Semana León Valencia en la última edición de esta publicación. Allí se reveló cómo en su primera campaña presidencial en el 2002, Uribe Vélez tuvo la fortuna de contar con más de 1.500.000 de los 5.862.655.000 votos que obtuvieron los parlamentarios que se aliaron a los paramilitares. A todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol. Su triunfo en las presidenciales del 2006 estuvo precedido por el escándalo de la yidispolítica. Allí los ministros del gobierno Uribe, Sabas Pretel y Diego Palacio le compraron el voto a dos parlamentarios para la reelección del exgobernador de Antioquia. Los cuatro fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia. Su beneficiario nunca pagó cárcel. No, doctora, mire, pida lo que necesita que nosotros le vamos a cumplir. Nosotros necesitamos que este proyecto de acto legislativo pase porque es que esto es perjudicar al señor presidente y con esto lo apoyamos y lo vamos a ayudar y vamos a ayudar a la patria. La orden fue dada por el presidente y quien lo dijo fue el secretario general y el doctor Sabas. En su tercera campaña, el hoy senador intentó sacar adelante su segunda reelección mediante un referendo que tuvo un comité promotor a cargo de Luis Carlos Giraldo, proceso que estuvo lleno de irregularidades. Giraldo realizó un preacuerdo con la fiscalía para pagar 54 meses de prisión, pero esto nunca se cumplió ya que el proceso preescribió. En su cuarta campaña presidencial, Álvaro Uribe le respaldó al hoy presidente Santos. En esa oportunidad, según lo revelado por las investigaciones judiciales, la compañía Odebrecht habría pagado 400 mil dólares para unos afiches de la campaña y su hombre de confianza, el ex viceministro de Transporte Gabriel García, aceptó recibir sobornos por Odebrecht por un valor de 6,5 millones de dólares. En las elecciones presidenciales del 2014, su candidato Óscar Iván Zuluaga, al parecer, habría contratado al publicista Duda Mendoza con la ayuda de la constructora brasileña. Todo esto sin contar el escándalo de agroingreso seguro, las chuzadas del DAS y las capturas de dos de sus jefes de seguridad cuando el antioqueño se encontraba en la casa de Nariño. El hombre detrás de todos estos tristes episodios de la realidad política colombiana es uno de los hombres que hoy se presenta ante la sociedad colombiana como Adalid de la Moral y la Pulcritud.